¿Qué tan fácil es conseguir un arma 9 milímetros en Venezuela como civil y además el parque para poder tener balas que usar? Mira, actualmente la situación en Venezuela y lo hemos visto en diferentes noticias, cualquier persona actualmente y lo vemos en las diferentes manifestaciones están haciendo o están portando armas de fuego. Ustedes vemos efectivo a la Guardia Nacional, lo estaba comentando el señor en estos momentos, donde hay guardias nacionales y personas de civil encapuchados haciendo uso de las armas bajo la mirada pasiva de la Guardia Nacional. Por cualquiera que sea la situación que se está presentando en ese momento, tenemos una violación o tenemos un delito de fragancia prácticamente por parte de personas que no están uniformadas y lo peor del caso pues que está bajo la mirada de la Guardia Nacional. Y esto lo estamos viendo en todas y cada una de las imágenes que vemos diariamente en la televisión en relación a las manifestaciones que se están presentando en el país.